Hola amigos, les hablamos Unividente y estas son las predicciones para Mundo Hispánico de esta semana. Signos que van a traer todas las suertes Géminis, Leo y Escorpión. Y sus números mágicos 0408 y el número 27. Hoy es 16 de febrero, mañana empieza la cuaresma. Mañana 17 de febrero es miércoles de ceniza, empieza la cuaresma. Y va a ser la guerra entre el bien y el mal, así como lo es. Definitivamente el diablo va a estar azotando todavía las religiones y más la católica. En todos los sentidos y en todas las formas. Todavía se ven decesos a muchos obispos y gente y representantes de la iglesia católica por culpa del COVID. Pero lo peor se avecina en esta cuaresma. Definitivamente se ve que el Vaticano va a seguir sufriendo muchas bajas. Y sobre todo el Papa se ve delicado de salud. Uno de los dos padres, el Papa anterior Benedito o el Papa Francisco, sufre definitivamente un problema en cuestiones de salud muy grave. Pero eso no es todo. Esta carta me indica que la guerra santa, la guerra en cuestiones de religiones, se avecina ya en esta cuaresma o en la semana santa en Asia o cerca de Jerusalén. Así que va a ser una semana santa muy difícil porque las misas van a ser en soledad total por culpa del COVID en todo el mundo. Pero hablemos de otra cosa más, el clima. La carta del sol. Definitivamente ya para el mes de marzo, ya empezando cuaresma, se visualiza que el sol no va a dar tregua. Definitivamente un calor como nunca lo había visto va a ser todo el año 2021 en todas partes y en todo el mundo. Pero más en México y en Estados Unidos. Tenemos casi muy pocas lluvias, casi muy pocos tornados, casi muy pocos ciclones. Tenemos que cuidar el agua, señores. Este año va a ser muy seco, una sequía muy fuerte. Hay que cuidar el agua completamente en todos lados y en todas partes. Y seguirán los sismos. Es el mes del sismo, febrero. Y seguirán los sismos en México, en Estados Unidos, Chiapas, Costa Rica, Ecuador, Perú, México DF, 6.6, 6.1. Así que hay que tomar todas las precauciones para estar viendo por dónde viene el sismo y cuidarnos más. Pero hablemos de una carta más. La carta, el haz de oro. Pero definitivamente el chicharito, Javier Hernández, regresa al fútbol mexicano para este año. Para finales de este año ya lo visualizo que va a estar pisando otra vez tierras aztecas para estar jugando otra vez en los equipos de México o en la selección mexicana. Pero eso no es todo. Definitivamente se deja de su exmujer y ya lo veremos con pareja nueva que es una modelo y vuelve a ser padre de un niño. Así como lo veía. Pero ahora con una pareja nueva que es una modelo y que definitivamente se ve muy acoplado con ella y ya definitivamente dejó a la otra mujer con los otros dos hijos. Que saldrá a la luz que uno de los dos hijos no es de él. Cosa muy fuerte le viene al chicharito. Pero hablemos también de algo muy bueno. Hablemos de la carta de los amantes. Es que en la familia Rivera, Lupillo Rivera va a ser padre otra vez con su nueva novia o pareja. Se le visualiza que va a ser papá de gemelos. Próximamente nos va a estar dando la noticia. Y definitivamente Chiqui Rivera se vuelve a enamorar. Ya nos va a estar presentando a su pareja que es alguien de Los Ángeles, California. Que también es cantante pero mucho más joven que ella. Definitivamente Chiquis dejó a Lorenzo y ella definitivamente está muy atrás de eso. La carta de la muerte. Esta carta me indica que un atentado en avión. Un atentado muy fuerte en un aeropuerto o en un avión cayendo con gente muy importante. Va a suceder próximamente que se va a dar el detonante en Estados Unidos y en el mundo entero. Para tener sobre todo la precaución en cuestiones de otra vez atentados. Otra vez en cuestiones de guerra y otra vez en cuestiones de peligro para la sociedad. Así que la gente estaba muy escondida en el 2020. Ahora en el 2021 van a empezar a salir todos los movimientos en cuestiones de guerras. Golpes de estado, atentados a políticos, a gente muy importante. En aeropuertos, España, Francia, Estados Unidos, México. Dios me los bendiga, los quiere mono y vidente.